Representantes de la Fundación Techo viajarán hasta la ciudad de Quito, Ecuador, esto para estar presente en un encuentro realizado por la UNESCO. Si es que los jóvenes hay algo que nos molesta, nos irrita o no nos gusta, somos nosotros los encargados de cambiarlo. Muchos de nosotros vivimos, creo yo, en una burbuja, donde pensamos que si yo estoy bien, pues todos están bien. Sin lugar a dudas, la lucha contra la pobreza es una de las tareas titánicas. Sin embargo, este grupo de jóvenes de la Fundación Techo asegura de que todo se puede lograr siempre y cuando las personas le pongan compromiso, dedicación y sobre todo, solidaridad. Al final, a pesar de primero hacer conciencia en los voluntarios, en la ciudadanía, fomentar el desarrollo comunitario para estas familias que viven en situaciones de pobreza, el último eslabón y el último paso de Techo es poder incidir en políticas públicas. Roger Janssen, director de Techo en Bolivia, asegura de que son seis años que dicha fundación se encuentra trabajando en nuestro país. Han construido más de 600 viviendas para gente que vive en la extrema pobreza. Hoy tienen un nuevo desafío, y nada más y nada menos, es el de poder decirle al mundo lo que aún se sigue sintiendo en los lugares donde hay mucha necesidad. Esta conferencia de la ONU aglutina a todos los países miembros y vamos a hablar acerca de la vivienda y acerca de las ciudades. Es decir, la mayoría de la gente ahora en Latinoamérica vive en la ciudad, por lo tanto tenemos la mayor cantidad de problemas en la ciudad. Y en medio de situaciones de pobreza, mucha gente y vecinos aseguran de que sí se puede salir hacia adelante, con creatividad y más que todo con mucha esperanza, que es lo que pasa en este barrio. Pero este trabajo de luchar contra este monstruo de la pobreza no fuese posible si los mismos actores no se comprometieran a estar en esta pelea. Ellos son los que viven diariamente el sufrimiento de la pobreza, como por ejemplo la señora Chinda Ramos, que va a acompañar a Techo hasta Quito, Ecuador, para así representar a esa gran masa de personas que viven en la pobreza. Voy en primer lugar a llevar mi voz, hoy que he tenido la gran oportunidad de mi vida y llevar las voces de más de miles de personas que están detrás mío y que yo creo que de esas no llegarán ni cien a donde yo estoy yendo. ¿Para qué? Para remarcar y gritar y expresar lo que vivimos nosotros en nuestro barrio. Ahora, recordemos estos datos que realmente hacen pensar. En Bolivia, 4 de cada 10 personas aún viven en pobreza y es por esto que la ONU en este encuentro va a buscar proyectar estos nuevos desafíos para que todos en conjunto traten de aplacar a su mínima explosión este problema a nivel mundial.